Bienvenidos a la asignatura Gestión de la Comunicación de Crisis en el Sector Sanitario del Máster Universitario en Comunicación de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Mi nombre es Luis Miguel Romero, profesor titular de la Facultad de Comunicación y te acompañaré junto a otros colegas profesores y profesionales del sector en el desarrollo de esta materia. La idea de este vídeo de presentación es proporcionaros unas líneas generales de cómo hacer seguimiento de esta asignatura para que vuestro rendimiento en la misma sea óptimo. Para ello comenzaré comentando los contenidos de la guía docente. A seguir explicaré las evaluaciones que tendremos tanto online como presencialmente, las cuales os ayudarán a mejorar vuestras capacidades, aptitudes y conocimientos para responder ante incidentes que pueden afectar la imagen y reputación de vuestras organizaciones. Ante la pregunta ¿Qué vamos a aprender en esta asignatura?, los contenidos se encuentran distribuidos a lo largo de cinco temas, estando disponibles las diapositivas, materiales de lectura y documentos de interés desde el primer momento en el aula virtual de la URJC, de forma que puedas ir organizando tu aprendizaje a tu propio ritmo. En el primer tema hablaremos sobre la naturaleza de las crisis comunicacionales y de cómo éstas pueden erosionar los activos intangibles de las organizaciones. Asimismo, estableceremos diferencias entre crisis comunicacionales y otros tipos de situaciones operativas e identificaremos hasta qué punto un incidente puede convertirse en crisis de imagen y reputación. También en este tema veremos cómo las situaciones a lo interno, como los rumores o un mal clima laboral, pueden desencadenar situaciones de esta naturaleza. En el segundo tema revisaremos las etapas y fases de las crisis comunicacionales, y cómo se debe gestionar la comunicación en cada una de éstas. Veremos, por así decirlo, una radiografía de las crisis más comunes y estudiaremos los casos y ejemplos prácticos aplicados al sector sanitario. En este tema nos acompañarán profesores y profesionales del sector que nos darán una visión más amplia sobre estas situaciones desde la realidad organizacional. El tercer tema, de naturaleza más analítica, hablaremos sobre el Key Issues Management las teorías de responsabilidad y el daño desde la ética, la filosofía, la moral, el derecho y el corporate compliance, para poder tener claves sobre cuándo y de qué manera responder ante los incidentes más frecuentes en el sector, y sobre todo, internalizar la importancia del timing en la respuesta corporativa. El cuarto tema explora el manual de gestión de crisis para instituciones del sector de la salud, en el que se abordará el desarrollo de este tipo de documento normativo, sus sistemas de priorización y jerarquización de escenarios, las condiciones de defensa, también llamadas DEFCON, y los principales géneros utilizados en la gestión de crisis corporativa, como es el caso de los comunicados, notas de prensa, ruedas y conferencias de prensa, las jornadas de puertas abiertas y el manejo estratégico de los on-media. En este punto desarrollaremos algunas simulaciones de respuestas corporativas, por lo que será un tema de vocación práctica y que servirá para la preparación de las evaluaciones de esta asignatura. Para terminar, en el quinto tema, conversaremos sobre la activación de los protocolos de gestión de crisis y, en especial, de la conformación y activación del comité de crisis. Asimismo, recordaremos algunas claves para la preparación de voceros o media training que ya habéis estudiado en el máster y, sobre todo, de la importancia del aprendizaje corporativo en escenarios post-crisis. Para la evaluación de esta asignatura vais a tener, por una parte, el desarrollo de un trabajo escrito que desarrollaréis de forma asíncrona y entregaréis a través del aula virtual. Este trabajo escrito tiene un peso de 40% de la nota de la asignatura y es reevaluable en la convocatoria extraordinaria. En segundo lugar, tendréis la simulación de una situación de crisis en el aula, en formato presencial, actividad en la que pondremos en ejecución todo lo aprendido hasta ahora en el máster. Esta actividad evaluativa tiene un peso de 60% de la nota. Toda la información relativa a la evaluación la tenéis disponible en la guía docente, que se encuentra publicada en el aula virtual de la URJC y en la web de la universidad. Nuevamente, te doy la bienvenida a la asignatura Gestión de la Comunicación de Crisis en el Sector Sanitario del Máster Universitario en Comunicación de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Una materia muy práctica y con una gran utilidad en el ámbito profesional, por lo que os deseo que la aprovechéis al máximo. Muchas gracias y hasta pronto.